¡Hola! ¿Cómo están? Deseo que se encuentren súper, súper bien. El día de hoy les traigo un restaurador capilar casero. Vamos a utilizar dos ingredientes estrella. Uno, bueno, los dos ya los conocen. Este, si ustedes prepararon la mascarilla que les puse hace algunas semanas atrás, sobre el cabello que está muy chicloso y muy procesado, estamos utilizando este germen. Y esto es muy económico. Esto casi es un kilo y cuesta esta bolsota como $35, $40 pesos. Lo consigues en las tiendas naturistas y si no, en Mercado Libre, en Amazon. Entonces estas tiendas en línea también lo van a conseguir. Este tiene vitamina A, tiene zinc, tiene calcio, tiene proteínas. Y bueno, este nos ayuda a bajar el frizz, nos ayuda a cerrar la cutícula del cabello, a reducir esas puntas abiertas e incluso nos ayuda a alisar el cabello porque obviamente si el cabello está más sano, se baja ese volumen y se hace más lacio el cabello. Ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar. Vamos a utilizar la emulsión de scott, que ustedes ya la conocen. Su ingrediente principal es el aceite de hígado de bacalao, que si en tu país esto no se consigue, puedes reemplazar por una cucharada de este aceite o bien sea unas 6 u 8 cápsulas de omegas, que también se consigue cualquiera de esas dos en farmacia. Este tiene miles, miles de propiedades. Tiene unos aceites buenísimos para ayudar a reducir el frizz, a que el cabello esté más suavecito, más brillante, a repararlo. Si está muy chicloso, muy procesado, muy quemado, nos va a ayudar muchísimo por todas las propiedades que nos brinda. Y le vamos a poner otros dos ingredientes, así que bueno, vamos a mirar cómo se prepara esta mascarilla. Para esta mascarilla vamos a necesitar una cucharadita de glicerina natural. Esta la pueden conseguir en farmacia o incluso la pueden hacer ustedes en casa. Díganme si quieren que les enseñe cómo pueden preparar su propia glicerina natural. Aunque déjenme les digo que esto en farmacias es muy muy económica. Vamos a utilizar una cucharada de emulsión de scott, que la mayoría aquí en el canal ya la conocen. Y en los países que les es muy difícil conseguir esta emulsión, recuerden que su ingrediente principal es el aceite de hígado de bacalao. Entonces si ustedes consiguen el aceite, bueno, lo reemplazan por una cucharadita. Conseguí esta mascarilla de herbal que tiene aceite de argán, buenísima. Incluso la probé sola y me encantó. Me hice una mascarilla con esta sola. Les puede servir para cuando ustedes no tienen mucho tiempo de preparar mascarillas. Entonces se la aplican sola, se ponen una bolsita y se la dejan una media hora y es buenísima. Y aparte huele súper súper rica. De esta vamos a utilizar dos cucharadas. Y aquí tengo germen, dirán que qué es esto. Y es germen de trigo. No sé si ustedes ya lo tienen en casita, porque les hice una mascarilla con este que era para el cabello muy procesado, muy chicloso. Ahí se las voy a dejar también para que la vean. Y tiene muchísimos ingredientes, muchísimas propiedades, entonces la vamos a utilizar. Pero de qué forma, vamos a utilizar tres cucharadas grandes. Aquí yo puse, esto está desde la noche anterior, lo que hice fue poner las tres cucharadas, las dejé remojando con como un cuarto de taza de agua. Y miren, lo que logra es que saque como todas sus propiedades, ahorita la vamos a colar. Así que bueno, vamos a empezar colando este germen para sacar todas sus propiedades. Bueno, en una bolsita así como esta de malla, esta se consigue en supermercado. Y si ustedes no tienen la bolsa, pueden utilizar una camisita vieja, una franela, algo así. Vamos a poner lo que dejamos. Les dije que la noche anterior, o sea, lo dejan toda la noche, para que en la mañana esto esté súper bien. Para que lo puedan colar. Entonces, únicamente, miren, es súper fácil. Se le saca todas las propiedades a esta. Y es necesario colarla porque si no les va a quedar todo ese montón de grumos en el cabello. Ahora vamos a empezar poniendo el resto de ingredientes. Vamos a poner una cucharada grande de la glicerina natural. Ponemos una cucharada de la emulsión de Scott. Una buena cucharada. Y por último, vamos a poner las dos cucharadas de esta mascarilla. Es una mascarilla intensiva. Es de Herbal. Dos cucharadas. Una y dos. Mezclamos. Bien, una vez que ustedes ya tienen esta mascarilla lista, queda así con esta consistencia, ni tan espesa, pero tampoco tan aguada. Vamos a ponernos todo esto de raíz a puntas. Ok, ya que tú preparaste tu mascarilla, yo aquí la tengo. Es un poco ligera, miren, no está tan espesa, así que bueno, pongan algo por ahí donde se vayan a aplicar la mascarilla para que no se chorree por todos lados. Yo ahorita después de la mascarilla pues me voy a bañar, así que no pasa nada. Sé que me voy a ensuciar toda. El cabello está sucio porque acabo de hacer ejercicio y siempre es donde utilizo ese tiempo para ponerme las mascarillas. Vamos a dividir, ok. No importa si el cabello está sucio, pero si a ti se te hace más conveniente, más fácil, primero lavarlo. Puedes lavarlo la noche anterior y en la mañana ya te aplicas la mascarilla. Pero, bueno, esta no necesariamente tiene que estar del cabello, este, limpio. Vamos a empezar a poner, yo la voy a poner así con las manos porque es una mascarilla que está bastante ligera. Entonces, bueno, esta sí la podemos poner, es muy suave, ¿saben? Se siente bien suavecita. La vamos a poner en todo el largo del cabello, todo. Y para finalizar, vamos a poner en el cuero cabelludo y nos vamos a masajear ese cuero cabelludo porque este germen nos ayuda incluso para acelerar el crecimiento del cabello, para tener caída. Entonces, bueno, vamos a masajear. Y así nos la vamos a seguir poniendo en todo el cabellito. Acuérdense con calma, mechoncito por mechoncito, para que cada cabello quede impregnado. Incluso, al final, ustedes, si ustedes gustan, para estar seguras de que el cabello va a quedar, o sea, cada mechita va a quedar completa de mascarilla, lo que puedes hacer es peinarlo, desenredarlo, para que, pues, se aseguren de que cada cabello sí quede empapado de esta mascarilla. Así que vamos a seguir poniéndolo con calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ¿se dieron cuenta que no dejé nada? Me puse en el cuero cabelludo, me di mi masajito, todo bien, me desenredé el cabello. ¿Para qué? Para que cada cabellito quedara impregnado de esta mascarilla. Me puse esta bolsita, pero si no tienes, puedes ponerte cualquier bolsa, cualquier plástico. Esto para generar más calor y que esta mascarilla trabaje. La vamos a dejar por una hora. Si tienes más tiempo, la puedes dejar dos, tres horas. Acuérdense que todas las mascarillas caseras, entre más tiempo, es mejor. Así que, bueno, la vamos a dejar ese tiempo. Una hora, dos horas. Y nos vamos a lavar con champusito. Si tú sientes que necesitas un poquito de acondicionador de medios a puntas, le vas a poner y listo. Al ratito nos vemos a ver cómo nos queda este cabello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora sí terminé de arreglarme mi cabellito. Lo sequé, le hice un poquito de ondas, pero miren qué lindo. Me quedó todo suavecito, miren. Súper brillosito, de verdad que sí restaura muchísimo, muchísimo el cabello. Es una súper, súper mascarilla. La voy a empezar a aplicar más seguido porque con esto de la decoloración, el cabello necesita todo esto, todo lo que lo nutra, todo lo que lo humecte. Y me encantó, ¿saben? Miren, o sea, se ve todo voluminoso, todo lindo. Las puntas están muy bonitas, suaves, no bueno. O sea, miren cuánto brillo y cuánto movimiento, de verdad que qué buena mascarilla. Y bueno, yo me la dejé como una hora, sí, no la dejé más tiempo. Y aún así el cabello está precioso. Si tienes más tiempo, mejor. Este germen es una maravilla. De verdad que incluso hay mascarillas de las marcas caras que son de germen. Y son buenísimas, está escasera, este montón de germen, está súper barato. Cómprenlo y esténse aplicando esta mascarilla por lo menos una vez a la semana. Alternenla con otras mascarillas y les va a encantar el resultado. Les va a dejar un brillo espectacular. Les va a reparar muchísimo el cabello. Así que bueno, no dudes en hacerla. Y en comentarme qué tal. Traten de no plancharlo tan seguido, de no secarlo tan seguido. Siempre les digo que yo no me lo lavo diario. Aunque hago ejercicio, no me lo lavo diario. Utilizo champú en seco. Utilicen su protector de calor. Y bueno, humecten siempre esas juntitas con aceitito. Para que siempre esté todo hidratado y no haya quiebre en el cabello. Que eso es lo más importante. Ahora sí, yo me voy a despedir. Espero que este video les haya gustado. Que les haya servido muchísimo. Y si fue así, tú me ayudas muchísimo. Ya sabes, dándole like al video. No olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. De activar la campanita de notificaciones. Espíchale el botoncito. Y dale activar donde dice todas. Para que te llegue cada vez que yo suba un nuevo video. Los quiero muchísimo. Les envío un abrazo. Besitos. Chao.